Soy el Charrito Sorriteño y en esta oportunidad quiero enviarle un saludo muy especial para Mary Valdera Mendoza que está de cumpleaños allá en Chiclayo. Espero que te guste esta canción. ¡La Semana Maestro! Para ti, con mucho cariño. ¡La Semana Maestro! Que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz que un día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, ajustadita en tu cama. Quisiera ser un sanjuan, quisiera ser un sanjuan, quisiera ser un sanpedro. Pa' venirte a saludar con la música. ¡Gracias! ¡Gracias!